Y de proviso en el viento rápida me dejo Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré, oh, cantaré, oh, oh En el blu, y pinto de blu, felice de estar en azul Y volando, volando feliz o me encuentro malo, malo que el sol Y me tralla en el mundo, salejo de paso de mí Una música dulce tocaba solo para mí Volaré, oh, cantaré, oh, oh En el blu, y pinto de blu, felice de estar en azul Y hecho con un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de proviso en el viento rápido me llevo Y me he hecho ir a volar en el cielo infinito Volaré, oh, cantaré, oh, oh, cantaré, oh, oh En el blu, y pinto de blu, felice de estar en azul Volaré, oh, cantaré, oh, oh, cantaré, oh, 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 nel blu Y pinto de blu, felice de estar en azul Y hecho con un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de proviso en el viento rápido me llevo Y de proviso en el viento rápido me llevo Y de proviso en el viento rápido me llevo Y me he hecho ir a volar en el cielo infinito Volaré, oh, cantaré, oh, cantaré, oh, 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 nel blu Y pinto de blu, felice de estar en azul Nel blu, mi pinta mi blu Felice de estar en azul Nel blu, mi pinta mi blu ¡Suscríbete al canal! Bueno, la mano que sacó John Top la tuvo, Cristal para el cuarto, acompaña Ramón. No, primero lo de Mariño, ¿no? Con un solo movimiento lo deja con posibilidad de gol al hombre del esporte de Cristal que termina pegándole al segundo palo y la mejor tapada de la tarde, ¿no? Una pelota que se le metía en el ángulo a John Top termina sacando una mano bárbara al arquero y todo termina con un tiro de esquina. Termina golpeado un hombre de Cristal. ¿Cómo van las cosas en el Miguel Grau del Callao, Humberto? Sí, igual resulta que recepciones por derecha y a Corzo. Aquí está Juan Diego González, va a pasar Sánchez, va a pasar Sánchez, le pone el cuerpo. Limpiamente afuera para... ...10 minutos lentamente, tímidamente, pero con cierta seguridad se está convirtiendo el que tiene la iniciativa en la posición de la pelota. Cuidado, se viene el conjunto Albo, viene el centro, aquí está el primero. Salve el arquero de John Topa, no pasa el peligro, al remate, abajo Sánchez. Señores, la tuvo el equipo Albo. Exacto, Juan Diego Gutiérrez, tan igual tratando de habilitar como lo hizo a Montaño la vez pasada. La gran tapada de John Topa al primer palo. Y después de carambola, la pelota viene a Diego Sánchez, un jugador que ha mejorado los últimos partidos. Estaba medio pasando desapercibido hace 4 o 5 partidos. Otro ataque más que ha mejorado muchísimo. Miren, Marinelli, le va a pegar Marinelli, viene el centro de Marinelli, llega Ramos, otra vez en el larguero, se salva Universitario, el cabezazo. Encuentra la pelota John Topa, el tercer cabezazo. Está yendo de izquierda a derecha, Álvaro Ampuero. Como vemos la repetición, Fernando, los tres cabezazos. Un atajadón de John Topa antes de Perea, un cabezazo de Ramos y otro de Juan Diego. Sánchez, está Sánchez, Sánchez y levanta Juan Diego. ¡Oh! Bien, un arquero y un top. Adón, pero no la terminó. La quiere el caramelo, se agarra y le marcó el pase, pero no se le da en el centro al área. ¡Está! Como para decir que hubo un chato. Solamente manifestarse a lo mejor en 1-2 no iba a cambiar nada en el partido, pero es una buena etapa. La primera y única de Cobresol. Con esa estirada, su arón. Después de Linda levanta el banderí, que eso es lo que estaba esperando. Se viene por Juan Cayo. A ver, está Morales para el segundo. Todos los aplausos son para John Topa. Por eso seguimos 1-0. Este chico Morales. No, le pega fuerte con pierna izquierda. Viene el arquero universitario que tiene que poner todo su cuerpo. Primera, Ojeda. ¿Por qué no metes el centro? ¿Por qué no te animas? Centro de Ojeda. Pelota en el área. ¡Oh! Se metía al arco la mano de John Topa. Para decir que por ahora esta historia sigue 1-0. Qué pelota, ¿no? Esos son a veces las cosas que te pasan en la altura. De un centro termina con... Pelota atrás. Cuidado que quiere pegarle Gary Correa. Tiene el espacio la gente de Intigas con este garribio. Salva y on top. No pasa el peligro. Está ahí el hombre de Intigas. Se está impacientando, Pino. Ya ahora sí está mucho más efusivo. Molestísimo con la última acción que perdieron la pelota. Molestísimo con la jugada que él entiende que fue penal. Espera. Para buscar por arriba ganas de balón en el área. Y está... Mira lo que sacó. Qué buena pelota de John Topa. Porque es una pelota difícil. Mira lo que sacó. Es una pelota que la mete muy bien Juan con Míngel. Pelota para ahí. Frente a la pelota. A ver qué sale de esta. Ahí está John Topa. Sorprendieron a todos. De balón parado. No había llegado en nada en estos ocho primeros minutos. Una peinada que no fue para suerte de John Topa. Muy fuerte. Un giro de Aliberty. La llega a tocar de John Topa. Tiro de esquina. Ahí le pegó Medina también. Medina. Medina. Que tiene buena pegada. Habilitado está Aliberty. Sí. Está el empate. Aliberty y el empate está. Le pegó al arco. Yon Topa. Para ganarse todos los aplausos. Por él. Por Yon Topa. Seguimos. 1-0. Esto difícil de Vargas de jugarla en primera que le vino con el efecto. Acá veíamos esa. La repetición. No se regala John Topa y contiene en dos tiempos. Y en la siguiente Tomás se la puso a Polo pero vino muy rápido para el cabezazo. Estaba en inmejorable posición Junior Aliberty. Llega Johnny Oveso y va a meter un centro, me imagino, al área de la U. A ver, se viene Oveso. Sigue Oveso. Lo hicieron bien. Centro atrás llegó. La Aliberty espera solo. Le pegaron al arco. Está Yon Topa. Otra vez al arco. Yon Topa. Otro que me gustó. Otro que me gustó. Este es una. Abajo. La pelota da. Y ahí. Doble ritmo. Mano cambiada. Se va a cobrar el tiro libre. Azul a Cristal, Carlinitos. Viene Carlinitos, va a Cristal. Carlinitos lo va a pegar. Mórtico abajo. Correcta respuesta por parte de Yon Top. Una que tuvo Cristal viejo. Primer remate directo. Tiene que atenderlo. Acá veíamos la de Lobatón. Le pega con el borde externo. Va a ser una curva, ¿no? Va a una curva, claro. Al estilo brasilero. Cayó al vínculo en esa jugada. Al vínculo con Tomasevich. Con Tomasevich. Del mismo peso. Edison Flores. La tiene Landauri para volverla a tirar. Y la vuelve a tirar. La pelota en el área. La bajaron. Y nos troz. Y nos troz. Había bandera. Había bandera. Nunca mira la bandera. El arquero siempre está mirando la posición de la pelota. Es un buen centro. Ahí se la baja. También está. El arquero va a buscarla. Y después. Tor Ramírez. Ahí está. Esa es la repetición. Mirá. Es un pelotazo que va. Y después. Y después hay un. Hay un. Vuelve. Le va a encontrar Landauri. Se viene Vallejo con Landauri. La tiene ahora para Inostrosa. Con espacio. Inostrosa con espacio. Se animó. Sacó el remate. Inostrosa. Esta es la mezquina, ¿no? Me parece que no lo toca el arquero. Buen zapatazo de Inostrosa. Y quedó sentido de nuevo y con todo. Y me parece que la toca el arquero. Y hace un rato que viene calentando Cáceres. Por si on top no terminaba de recorrer. Cueva. Súpera Cueva. Quiere ahora la pelota. El Colomino Perea. Cueva. Para pegarle Cueva. Complemento, compayón. Abierto. Está más libre Cuevita. Listo. Ramos. Pasado. El cabezazo. Contra el piso. Sacó Ramano John. Complementado. En pelota aérea casi siempre ganó Garcilaso nuevamente, ¿no? Cabezazo hacia abajo. El pique. El Garcilaso. Atrás. Y Uchi le va a pegar. Con todo. Quedará el remate. El segundo tanto Cusquiño. Qué remate sacó. Xuchi, ¿no? Y qué mano de remate. Se fue un misil, ¿no? La altura con la velocidad que tiene. Complicó Platina Rosel. Va Rosel. Rosel en centro. El remate es Abelar. En esta jugada y otro de Ampuero en salida. No hay mano ahí, ¿ah? O sea, y si la hay, no. Una pegada al cuerpo. Fue buena la respuesta. Fue buena la respuesta de Luis Yontop. Para que pase Macías. Se llevó la marca. ¿A qué hora viene el centro? ¿A qué hora viene el centro? ¿A qué hora viene el centro? Encontró el espacio Manco. Tiró el centro. Tiró el centro. Sale Yontop. Arriba. Arriba. Sale de 15 en esa orden, ¿no? Le va a dar Pedro García. Pedro García. Metió los puños. Yontop. La va a pelea. Coberti se agrandó. Chuleri la perdió. Y va Cardoso. Y va Cardoso para darle. Y va Cardoso para darle. Ajá. Controló bien. Luis. Modificar su ubicación a partir del ingreso del 9. El chino Jiménez. Que va a ingresar a la cancha. ¡Ah! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uy! Este. Hay que pedir el ojo ese que pide en el tenis. Y la tiene Pfeiffer. La tiene Pfeiffer. Espera Cardoso. Va a pasar Manco. La tiene Pfeiffer. Pfeiffer para darle. Abajo sin dar rebote. Controló Luis Yontop. Le da la vuelta para Kina. Cara a cara con Chávez. Llévalo. Y va Kina para pasar. Y pasó bien. Y va Kina para pasar. Y pasó bien. Buen centro. ¡Buen centro! Buena. Apareció muy bien Kina para... Tan difícil. Pasa en velocidad. Mete centro. Sobre la 5.50. Qué pelota que termina cortando la pelota. Tirar el centro. La marca es de Chávez. Kina para colarse. Kina para colarse. Kina le quedó a la derecha. Tuvo que apoyarse Pfeiffer para darle. Kina habilitado. Y el descuento. Kina y el descuento. ¿Cómo es? Pfeiffer le intenta pegar. Una termina pifiendo la pelota. Y sale un pase bárbaro para Kina. Que le mete un zapatazo fuerte. Muy buena a la mano del arquero Yontop. El Aú se ha metido. Y no tiene como salir para la contra. Y otra vez el centro. El centro. Sale Yontop. Sale Yontop. Para arriba. Ganó el arquero. La figura de Yontop. La tiene Jova para encarar. Y va Yovaciño para pasar. Y va Yovaciño para pasar. ¡El centro! Se desvió la pelota en la pierna. Apareció el de Anza Lima. Fíjate. Después del desborde. De Arrué. Le pega en Chule. Y una pelota muy difícil para Yontop. De González. Espera al Barracín. La va a tirar el paraguayo. Buen centro. Arriba el pato. ¡El cabezazo! Apareció para cruzar Chule. Pelota muy complicada. Arquero. Atento. Yontop en universitario. Termina cerrando en un ángulo. El centro arriba. Aquí está. Bandera. 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 Igual. Bueno. Lo mejor del arquero universitario. Y bien en línea también. Y perfecto. Aunque, aunque, aunque. No, sí está. Parte baja. El de Raúl Sacheput. Que se muestra para acompañar. Lobatón que también llega. El centro para Rosa habilitado. Rosa habilitado. Arquero. Qué buena mano. Sacó Yontop. Qué buena pelota. Puso Junior. Todo bien, Ramón. En esta acción. Habilitarísimo. El 24. Pero lejísimo. Re contra habilitado. Como Faro. Yo también. Al la pelota de Cheput. Buen el movimiento de Junior Rojo. Y mejor la tapa de Yontop. De nuevo. El centro. Una mano importantísima, Arquero. El centro. Salió bien Yontop. Sacó largo Yontop. Para que la vaya a buscar Polo. Y la va a buscar. Pico Casulo. Sin embargo, decidieron para venir al centro. Buen centro. Pico Casulo. Arquero. Qué mano sacó Yontop. Arquero. Pico Casulo. Que hace un movimiento que llega de sorpresa. Porque una cosa es estar en el área. Y otra cosa es llegar. Llega muy bien Casulo. Sacó la mano Yontop desde la esquina. Lo batón. Este es el podio. Apareció Yontop. Apareció Yontop para sacarla. Qué final tenemos en el Nacional. Empuja. Cristal. Empuja. El tío se para. Voltea y me dice. Yontop es la figura. Me dice. Cuatro minutos más. El zurdo rompe el arco. En partido caliente. Dividido. Zurdo rompe el arco. Vaya ahí de Iglesias. ¡Ya hay de Iglesias! Lo grita como si fuera un gol. Zurdo le pega siempre fuerte. O sea. Yontop va bien. Le pone bien la mano Yontop. No lo puede creer Titín Pechera. Ahora. Es Nacaya. La tiene el Chino Guamán. El Chino Guamán. Qué buena pelota. Va tejada. Va tejada. Va tejada. Está. Está. Hay, 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 hay que decirle al Flaco Orejuela. Hay que decirle que los palos son así. Qué buena jugada armó el Boyz. El Chemo le dice al Puma. Llama a alguien. Llama a alguien. Que se viene el empate. La tuvo ahí debajo del arco. Se la comió Carlos Orejuela Titín. Jugada rápida. A este es para la foto. Ahí va tejada. Espera, espera Caldas. Espera Caldas. El centro para Ricky. La pelota queda por ahí. La va a buscar. Ahí va a buscar. Ahí va a buscar el arquero. Yontop. Caminando su reloj constantemente. Caminando en la zona técnica. Y hablando por momentos con Roberto Holsen. Uno de sus colaboradores. Va a llegar ahora. Antonio Serrano. El centro de Serrano. Llega la salida por parte de Yontop. Recociendo. Antonio Serrano. Se la van tirando a la búa Serrano. Cuidado Serrano. Y el empate Serrano. Serrano le va a pegar. Antonio Serrano. Salva a Yontop. Pasa el chico. Esta vez recepciona. Y ahí. Está preita. Gracias por la repetición. Mucha gente metía ahí. Ahí el arquero tiene que pegar un par de gritos y sacarlo. Oye. Ando los son cuatro. También atentamente. Chávez. Pelota quedaba en Chávez. Cuidado arriba. Esa es la pelota, ¿no? Pega en Chávez. Pega en Chávez. Gracias. Están o para Can. Aparece Can. La pida Can. Cuidado. Está el primero. De la orilla. Cuidado con los taramates abajo. De cachete. Responde Yontop. Si no hubiese sido por esto, no estarían jugando en primera. Búzcar a la pelota. Cuidado. El aurich. Buscando el segundo. Can abajo. ¿Cuántos de estos jugadores tenían? Ardiles. Ardiles. Búzcar a Medina. Veremos. Intenta Galvez. Se ha enredado por parte de Arzuaga. Pablo. Aquí va Galvez. Cuidado. Pasa ya el soldado. Arriba ya el banderín también. El pase en profundidad. Por parte de Hoyos. Le queda Barrera quien cubre. Cerquita el Hoyos para hacerle el 1-2 a Galiquio. A la pelota para Hoyos. Pasa Hoyos. Sigue Hoyos. Va Hoyos. Se hace la pelota dos tiempos. El arquero Yontop. La banca no se paró nadie. Lo que sí se escuchó es la incertidumbre que generó esa pelota en el área donde... Va tirando la pelota de Chelo Ruiz. Gerson Vázquez. ¡El centro! Ya se había ido. Sostener el empate. Jorge. Fue el futbol que en Noroña. Pisa el área Noroña. Otra vez le queda larga. Así es. Puede girar y giró. Picorro, Picorro, Cheput para darle. Ajá. Ahí se le escapaba. En el área se salió un poquito Cominges. Que bien la armaron. Que bien la armaron. Va Ismodez. ¡Izmodez! Cuando se construye una pared. Excelente la pared. Y después Ismodez levanta la cabeza. Le pega fuerte. Me parece que le dio bien Cominges. Cominges. Buena pelota para Mosso. Va Mosso. Va Mosso. Va Mosso. Es largo. El único tanto partido. Va levantando. La salida. De Yontop. Le pega Yontop. Quiere ver el taquito por parte de Tejada. Chiroz que le va a pegar abajo. Responde para envoltar. Agarra. Vendrá el centro. Sale Yontop con los puños. Me parece lo venían cargando. Se levantó de inmediato. Otra vez Marco Churriza. Replegado universitario. Mario Soto. Pierda zurda. Le va a pegar abajo. Le va a dar de ahí de Iglesias en el final. Estamos en los descuentos en el callao. Buen centro. Buen centro. Silva que cabeció. La pelota queda por ahí. Silva de nuevo. Bandera. Bandera. Decía. Control. Yontop. Libre. 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 De Calcaterra. Y se viene la caja. Riquitalda. Pasó Lizardo. Y para la devolución. La tiene Riquitalda. Riquitalda para darle. Riquitalda para darle. Le salió abajo. Al centro del arco. Se viene la respuesta. Ahora. Calla. La tiene Riquitalda. Se espera Silva. Y va Silva. Va Silva. Por abajo la buscó Roberto. Control. Yontop. Ahora Lechón. Va a jugar el boys abajo con Iglesias. La dividió. Recuperó Tejado. Orezcoe. 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 Eso. Y la va a recoger Rosel para girar y darle. Para girar y darle. Era buena la idea. No le dio violencia. No le dio fuerte. Marinelli. Marinelli. Llega Marinelli. Mira lo que hizo Marinelli. Marinelli la pone en el área. Yontop. Seguro de manos. El centro al área. El despeje de Yontop. Cristal del arco. Pero no lo concreto. Veremos si esta puede. Carlitos el centro. El despeje por parte de Yontop. Esta marcó el Chemo Ruiz. Esta Gerson Vázquez. Esta Liberti. Le pegó a Liberti. Y bueno. Así terminó la jugada. Galvez. Atoche. El que va a salir es Yontop. Seguro de manos. Como en toda la noche. Y Yontop. Es que no la terminan. La planta es por la derecha para Johnny Oveso. Centro al área. Yontop. Seguro otra vez. Que toma la marca de Figueroa. Vamos a ver que sale de esta pelota de Raya. Galarco. La respuesta de Yontop. Ahí está. Que viene el arquero. Muy buena reacción del arquero universitario. No puede agarrar esa pelota. Nadie lo apura Farfán. Balón largo de Rafael. Estaba buscando por arriba. Angelo Cruzado. La comete con una falta. Serati. Seguro. Seguro. Va el caramelo. Sigue Seguro. Pelota arriba. Yontop. Es que yo me quedo presionado el dedo que dio Bruno. Cuarta división. Tiene claro. Tiene todas las de Cristiano Ronaldo. Ahí está el caramelo. Pelota arriba. La parada. Los gestos. San Martín va a jugar corto. Finalmente Marinelli. En la devolución de Sánchez. Marinelli. Le queda Marinelli. Viene el centro. El despeque con los puños. Como tiene que ser. Y va Rosco Polo. Y va Rosy. Se perdió. Rosy. Se escapó de la marca. El centro al área. Arriba. Responde Yontop. Hasta ahí nomás llegó. Sacó Bertis. No sale el balón. Por eso no se realiza la modificación. Largo el pelotazo de Delgado. La va a buscar Ros. La va a buscar Ros. La salida de Yontop. Iba calculando el arquero. Pero salió Yontop. Y ahora va a jugar con Andrés. La pelota para el pato. El pato. El pato para darle. El pato. Qué linda. Qué linda. Hasta funcionando eso. Es importante el chileno. En el área está mano a mano. La va a buscar José Carlos. Arriba Yontop. Arriba Yontop. Que juega largo para el chino Jiménez. El chino Jiménez para controlar. Qué buen pato. Comienza a elaborar alianza. La tiene el pato. Va a hacer la pausa. No. El balón para José Carlos. Abajo. Abajo respondió Yontop. El pato. El pelotazo para José Carlos. Bandera. 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 Miraba a línea. Y en línea volteaba. Miraba a la tribuna. Le va a dar Kina. Le va a dar Kina. El centro de Kina. El centro. Salió Yontop. La ue lo va a encontrar. Qué bien pasó Kina. Qué bien pasó Kina. Qué bien pasó Kina. Qué bien pasó Kina. Le dio bien Yontop. Creo que como diría Julio C. La marca de Schuller. Va Pedro García para girar. Pedro García para girar. Otro remate de Pedro García. Controló Yontop. Se viene Pedro García. Pedro García. Pedro García. Era buena la idea de sorprender. Controló Luis Yontop. Schuller. La pierde Schuller. Se no viene Garcilaso. Aquí puede estar el tercero. Salva. Vamos a ver. El remate de Antipando. Me parece que pifea el balón. No le da de lleno. ¿Ves? Quiso darle con el borde interno. De pierna izquierda. Pando. Viene Pando. Le pega. Otra vez Yontop. Y otro remate de afuera. Esta vez. Otra vez. Recuperando Garcilaso. Ramos. Levantando. Pando y el primero. Pando dentro del área. Pando. Pando el taco. Atrás. Quiere Garcilaso. Hasta en tres tiempos. Una vez más Fabio Ramos. ¿No? Que es el que distribuye de la U. Ramos. Lo buscan a Pando. Gana Dávila. Aquí en el rebote. Cuidado. Ramón Rodríguez. La pesca bien. Le mete el zurdazo abajo. Responde. El arquero Yontop. Esto es lo que hace de vez en cuando Garcilaso. ¿No? Pelotazo al área buscando a Pando o a Rodríguez. Y uno de ellos pesca. En este martes feriado. Entra el tiro de esquina. La pelota arriba. El golpe de cabeza. El salto. Me parece que la quinta es clara. Aquí entra el patito. Le va a pegar el patito. Sobre el arco. Tuvo la gente de San Martín. Hasta ahora no puede conquistar ninguna. Y es lo que tiene desesperada Franco Navarro. Que reprocha constantemente a sus jugadores. Que concreten el ataque. Que metan el gol de una vez. Porque se van pasando los minutos. Ahora me parece que la entrada de la Rosa. Que está con ritmo. Esta es la Rosa. Le va a equipar. Es para preocuparse. Para trabajar. La Rosa.